En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Apocalipsis 2, versículos 1 y 4. Escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso. Esto dice el Señor que tiene las siete estrellas en sus manos y camina en medio de los siete candelabros. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu primer amor del principio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. En esta lectura bíblica, Dios corrige aquella iglesia, especialmente a la iglesia de Efeso, porque dice que ha perdido a su primer amor, aquello que fue enseñado desde el principio. Y hoy en día también nos lo dice a nosotros en la iglesia. Hoy hay un ecumenismo dentro de la iglesia. Se lleva a todos los creyentes de todas las religiones, a personas que creen en el Dios de la tierra, en diferentes dioses. Y como muchas veces no queremos molestar esa forma de creencia, tenemos miedo de corregirlo y decirle la verdad. Si quiere venir, ven, pero entiende que hay un solo Señor Dios y un solo Señor Jesucristo que es el mediador entre Dios y los hombres. No podemos adorar a dioses diferentes. No podemos adorar a diferentes deidades. Hay mucho pecado en la iglesia. Si nos damos cuenta en el tiempo presente en que vivimos, por ejemplo, en el cambio que el mundo ha dado a través de la fe. Anterior se veían muchos jóvenes en la iglesia, en lo que se llamó una vez patoral juvenil o civilización del amor. Bendito es el nombre de Dios. Y como la iglesia jugaba un papel importante para la salvación y se creía en el evangelio, hoy es todo lo contrario. Ya hoy se cree en otra cosa, menos en el evangelio. Hoy se cree en el poder del dinero. Y si la iglesia y la jerarquía, no toda, juega un papel en contra del evangelio y de lo que está escrito, no podemos esperar nada bueno en la tierra. Se sentará el aniquilador de la fe y Dios permitirá que la iglesia sea eclisada en oscuridad por la falta de fe, por la falta de amor y se enfriará la caridad en la iglesia. ¿Qué es la caridad? La caridad no es dar a una persona algo. Eso es parte. La verdadera caridad es Cristo Jesús, nuestro Señor, en la iglesia. Al sacar a Cristo Jesús y entrar otra cosa en la iglesia, bendito es el nombre de Dios, entonces se enfriará el amor de las personas. Si sacamos a Cristo de la iglesia, que es la caridad, entonces va a entrar el amor al demonio, el amor al dinero, el amor al placer y a muchísimas cosas. Y por eso no podrá haber luz en la iglesia. Porque si lo que están llamados a patorear la iglesia, a llevar la iglesia a su fundamento, no están haciendo lo que Dios manda, entonces el amor de la fidegresía y de las personas que quieren entrar no van a entrar. Porque al sacar a Dios, dicen, ¿qué estamos buscando nosotros en este lugar? No estamos buscando nada. Si le dan la autoridad al demonio, entonces, ¿qué van a buscar la gente? Aquellos que buscan la salvación de su alma. San Agustín decía que una persona que no te hubiera bautizado no podía participar de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y es verdad, es imposible, es imposible que tú tengas salvación si tú no estás bautizado. Porque a través del bautismo es que tú participas de la pasión, muerte y resurrección del Señor para entrar a la vida. Entonces, mi querido hermano, con esto quiero decirte, si en la iglesia hay otras cosas, otras enseñanzas, que no sean los principios de la primitiva iglesia, de la tradición apostólica y hoy se siembra a otras cosas, o sea, lo que yo quiero, lo que tú quieres y no lo que está escrito en la Biblia y lo que la tradición apostólica manda, entonces, estoy hablando de otra iglesia y de un anticristo. Y aquí la palabra lo dice, claro y pelado, pero tengo algo contra tú, algo contra tuya, y es que ha perdido a tu amor del principio, o sea, tu primer amor, date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabía hacer, de lo contrario, iré a donde ti y cambiaré tu candelabro de su lugar y eso haré si no te arrepientes, pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, o sea, ir a aquella gente por miedo a perder el vínculo de unidad, ellos mejor prefirieron adorar, comer y carne a los ídolos ofrecida a los ídolos y a aquellos dios. También en estos tiempos en lo que se está viendo en la misma iglesia, hay muchas, hay muchas cosas que se están haciendo en la iglesia que hay que pedir a Dios misericordia porque muchos callan por miedo, muchos obispos callan por miedo, muchos sacerdotes callan por miedo y le obedece más al hombre que al propio Dios y que vamos nosotros entonces a esperar, que vamos nosotros a esperar por eso, mi querido hermano, cuando sacamos a Dios de nuestro corazón, cuando sacamos a Cristo de nuestro corazón, no podemos esperar más cosas que castigos y calamidades en este mundo porque el tiempo sigue siendo el tiempo, el mundo sigue siendo el mundo, el tiempo sigue pasando igual, lo que cambiamos somos nosotros los hombres de la forma de creer a nuestro Señor Jesucristo, cambiamos la manera de pensar y la manera de creer, mucho bla bla bla, mucha espuma, poco chocolate y dice el Evangelio también que ustedes construyen monumentos para donar a los hombres santos, pero ¿quién fue los que los mataron? Si no su padre y ustedes continúan haciendo lo que hicieron su padre, ustedes son como esa vieja tumba que por fuera se ve maravillosa, maravillada, pero por dentro está llena de toda clase de hueso y de podredumbre, bendito sea el nombre de Dios, ¿de qué nos sirve a nosotros para aparentar que seamos personas correctas dentro de la iglesia que vamos a misa, que recibimos los domingos el sacramento? Si en realidad no estamos recibiendo a nadie, lo que estamos recibiendo es nuestra propia condenación, hoy pocos obispos, pocos sacerdotes invitan a la juventud a la consagración, invitan a la juventud a que vuelvan a Cristo, a la consagración de seribato, poco invita, solamente a la política, a la política, a los poderes, solamente se enseñan cómo se hace un presidente, cómo se hacen fuertes en la política, todas estas cosas son las que se enseñan, pero pocas predicaciones para que la juventud vuelva a Cristo y por eso el mundo está como está, porque hemos perdido nuestro primer amor, que Dios te bendiga, en otro video te seguiré hablando de esta cosa, suscríbete a mi canal Ministerio Jesucristo Alfa y Omega comparte para llegar a más personas, que Dios te bendiga y la Virgen María y San Miguel en el nombre de Jesús, Amén. Amén.